¿Cómo están ustedes hoy viernes? Yo estoy armada Ahora les cuento Estoy escuchando a Maximiliano Que como muchos argentinos Está en este momento En un momento difícil Le deseo lo mejor A él, a su esposa, a su niña Recordando su hermosa música Compuesta Por él mismo Para el canal Por favor, Maximiliano Gil Lee, con él, búsquenla Es terapéutica Es estar con un bálsamo Y quiero mostrarles mis armas Mortales Resulta que me levanto hoy Y yo dije, bueno, hay una invasión de pulgas ¿Y qué era? Hay una invasión de mosquitos Hay 35 grados de sensación térmica Está bajando, 30 va a llover Estoy mirando la ventana Así que ando Con el matatodo Ando armada Porque con el ventilador Prendido entre las piernas Con el aerosol Porque se te prende Y son Realmente Parecen Que están chupando la sangre Dejando de lado que hay una epidemia Muy bien Resulta que hace días Que hay dos cositas Dejando de lado los comentarios divinos Que me dejaron Diciéndome No puedo creer Esa es mi situación No puedo creer En una apertura de cartas Y yo decía ¿Por qué pasa esto? Y yo decía Bueno Tiene mucho que ver Con la confianza Que tienen ustedes En una apertura En lo que uno ¿Cómo es posible Que justo te diga Que tu marido O el perro O el gato O tu hijo Le está pasando Determinada cosa? Entonces resulta Que hoy estaba Así desde hace Como tres días Que estoy con la palabra De Carl Jung El inco Esperen un poquito Y Taylor de Jardin Que hablan de dos cosas Que se llaman Para Carl Jung El inconsciente colectivo Que es Toda la suma Genética Desde nuestros Tatarabuelos De nuestros abuelos Lo que traemos Como arquetipos Por eso Las cartas Han cambiado Un poquito El arquetipo Antes el arquetipo Ser Mi hijo el doctor O casarte Y ser feliz Y tener una nena Y un nene Esperen que ya me puse Rosada de vuelta Esperen un poquitito Te muevo la luz Muy bien Se imaginan Que la casa Está toda cerrada Aparece de noche Porque mis ventanas Dan para el oeste Y yo estoy acá En este rinconcito Esperen que les muestro Donde tengo la cortina Y mis plantas colgantes Que entra un lindo Fresquito ¿Vieron? Eso es para contarles Un poco De cómo me acomodé Y miren lo que es el tamaño De la maranta variegata Que ya no entra en su maceta Enviada desde Sevilla La planta que reza Ella ya está cerrando sus hojas Pero cuando Porque hay oscuridad Pero miren lo que es esto Ya no cabe en la maceta Voy a tener que cambiarla Una belleza Y para que no se ponga envidiosa La plantita de la paz Está dando Su florcita Es una vulvacia Muy bien ¿Qué pasa con...? Ahora es el collective Collective reading Reading for the collective Ya no se dice más Elige un montón Or pick a pile Pick a pile Significa Elige el montón número uno Que hoy voy a hacerles Una apertura muy profunda En cuanto a temas Así que voy a poner Montón número uno Y montón número dos Para poder explayar ¿Qué pasa con...? Que ahora le cambiaron El nombre ¿Vieron? Yo sigo con mi camiseta Dorada turqueza Que no puedo conseguir Otra camiseta Que esa se llama Mi ropa interior Este... Perdónen el detalle Pero es bravo Con 38 kilos Usa su tiempo ¿Vieron? Ya las mis protuberancias De amamantar Han desaparecido Muy bien Vamos a dejar De reírnos de la vida Y vamos a seguir Con el Collective Con lo Collective Entonces yo A mí nunca me gustó Poner Elige un montón Elige un montón Si no para mí Es un tarot interactivo Realmente Porque ustedes Ustedes Los que eligen Son parte De que la lectura Sea propicia Porque aunque estemos Es parte De un inconsciente Colectivo Que por ejemplo Aparezca el diablo Hay un inconsciente Colectivo En el cual Todos estamos Preocupados O por el dinero Fin de mes O por la sexualidad O bien Por bajar a tierra El trabajo Empieza marzo Hay Mañana El 25 Se hace la luna llena En Virgo Que es la casa De cómo produzco La salud Etcétera Etcétera La casa De la rutina Económica Del detalle Etcétera Etcétera Entonces Lo que dice La teoría Del collective Y se los digo En inglés Porque estuve leyendo Como tres horas Respecto a esto Porque es comiquísimo Yo lo asocio Directamente Con que Al abrir Ustedes Elegir un montón Determinado Y que a tantas Personas Les resuene Y acá no se trata De llamar a Oh my god Vamos a llamar A spirit guides A los días espirituales Porque yo ya los bajé Ya pedí Que entre ustedes Y yo Haya una energía De De A ver Es una energía Muy sagrada Es un acto De amor De desinterés De 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 Que a ustedes Les sirva Lo que ven Pero no tanto Para 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 resolver Si Juancito Si Pedrito Porque hay personas Que O están preocupadas Por el trabajo O están preocupadas Por el Por el amor Y todos los días Ese es el gran error Cuanto más En el día Capaz que se miran Diez canales O veintidós O veintiocho O cuatrocientos A ver si les da La respuesta Que están buscando Y resulta Que cuanto más Buscamos la respuesta Algo Más se degenera Degenerar En el sentido Que se pierde El valor De lo que Estás buscando Entonces Una persona Que está en un dilema Existencial Quizá Vieron que yo no hago Preguntas Bueno Ah, puedo Puede ser que haga Una apertura Por ejemplo Hoy se va a llamar La ventana ¿Cuál es tu ventana? ¿Cómo ves el mundo? ¿Desde qué punto? Es que el marco Todos miramos el mundo Esta lectura Muy hermosa Muy profunda Escuchen Qué belleza esto A la salud De Máximo Maximiliano Muy bien Entonces En esa ventana Lógicamente Que Cuando me hacen Una Me hacían Porque ya no estoy Atendiendo Después de la última Lectura Que nunca me encontré Con la plata Esta señora Sería Sería una maravilla Que pague la consulta Pero no La señora italiana Muy bien Cuando tengas tiempo A ver si me haces Una lectura Pero no Se subió la lectura Yo todavía estoy Esperando sentada Que me mande Por Western Union Lo que tiene que pagar Una lástima Realmente Porque no se le va A cumplir nada Cuando uno no paga Una cosa es que yo Regale mi tiempo Otra cosa es que me pide Una consulta Y que me digan Te hago el giro A tu hija Y resulta que no quiero Que hagan por Paypal Porque mi hija Se mudó Y conectarme Con mi hija Es medio embromado Hace como un mes y medio Que no la veo O más Desde que firmaron La casa nueva Entonces Ustedes dirán Que tiene que ver esto Con lo que es Lo voy a traducir El inconsciente Colectivo Y el colectivo No es que andemos En ómnibus De tarot Simplemente Se trata De que hay Un pensamiento De la manada Muchas veces Yo le digo El ocho de espadas Es el efecto colateral De la sociedad Toda Según Jung O Carl Jung Vamos a hablar En castellano Hay algo Que nos envuelve Que es Depende de las circunstancias Que estemos viviendo Por ejemplo En Creo que fue en Italia El incendio espantoso No En España Perdón Andalucía No sé No me acuerdo Que parte fue Tremendo Se prendió fuego Todo Hay un inconsciente Colectivo En ese lugar Que está Tremendamente Angustiado Por este incendio Por todas Las personas Que crearon Situación de calle Imagino que es tremendo O la situación Económica En la Argentina O la situación Desde el comienzo De clases Que no van a empezar Porque ya va a haber Paro antes que empiecen En el Uruguay Etcétera Etcétera Entonces No todos pensamos Lo mismo Por ejemplo Si de los políticos Quiero que por eso O de los grupos de fútbol O nos gusta un grupo Peñarol Nacional River Boca Yo que sé A ver Liverpool El Liverpool Este No sé Cada cual Tiene su corazón Sito En los La política Igual Alguien Cuando alguien Está convencido Cuando hay más De dos O tres Personas Generalmente Se llama Hay un punto En el cual Necesitas El efecto Del décimo Mono Se necesitan Diez Nueve Personas Que piensen Igual Por ejemplo Que tal Político Es una Porquería O es brillante Para que El contagio Se dé A lo que se llama El efecto De la teoría De bomb Del décimo Mono Hay un contagio Que muchas veces Nos vemos Invadidos O tarareando Una canción O por pensamientos Que no son nuestros Y en la pareja Ni hablar Cuando estamos En estado De amor Nos pasa Con un hijo Determinado Que está enfermo Ese hijo Ese hijo determinado Ocupa todo Nuestro campo Frontal Nuestra realidad Nuestro aquí Y nuestra ahora Porque hay un Está envuelto Por lo emocional De la madre O del padre O de lo que sea Y de los abuelos Que están Ante esa situación Luego Hay algo Que es tremendamente Contagioso Imagínense Que yo digo Hay Siempre les digo Y se los digo Desde el fondo Del corazón Tengo una persona De altísima Y más íntima Confianza Que no conozco Que es la única Que me puede interpretar Hasta el día De hoy Tengo 70 años Voy a cumplir 71 En julio Ya estoy a mitad De camino Si es que los cumplo Este Porque el hombre propone Dios dispone ¿Vieron? Con la que realmente Inclusive anoche Soñé con el esposo Que se le compuso Esta música Y ella Me estaba diciendo Lo mismo Mientras yo le relataba El sueño que tenía Yo puedo hablar Maravilla de ella Pero para otras personas Esa misma Esa misma tarotista Brillante Raquel Silvia Raquel Puede ser que no No le conteste Lo que quiere escuchar Porque no hay Una sintonía Dejando de lado Que ella ha sido Mi alumna por años Y recién Hace un año O dos Creo que hace un año Yo le pedí una consulta Y realmente Me dejó Admirada Y maravillada Su intuición No tanto las cartas Porque me mandaba Fotos de las cartas De la apertura Es muy difícil Leer De quien aprendiste Pero ella Tiene una intuición Que no sabe Lo que es Entonces Esto crea Un efecto Pigmalión En el otro Uno confía Como confía En su ginecólogo En su médico O uno llama A la madre Para que O una persona Que te santigüe O que te cure El empacho Es tu fe O que te receta Un floral Y esperen Que me lo voy a buscar Porque me olvidé Tomarlo Esperen un poquito ¿Ven? Uno se olvida De tomar Lo que te cura Y les puedo asegurar Que es increíble Porque me mandé Para la tarde One Lat Protector energético Haneysuckle Para soltar el pasado Suéltame pasado Centauri Que yo ya les conté Para tratar de salir De esta rosca Constante De sometimiento El dolor Que te agota Oak Para reponer Las energías Y Large Para aprender A confiar En mi propio criterio Porque yo soy brillante Para dar consejos Pero como buena canceriana Doy un paso Para adelante Y dos Para el costado Y el del día Esperen un poquito Que bajo volumen Ese es el de la noche Y lo estoy tomando De día Porque me di cuenta Acá está el frasco Dice día Y dice noche El del día Tiene Yen Tian Que es para terminar Lo que uno inicia El Que es El Olmo Es Es como que Es el momento débil De los fuertes O quizá O sea el momento débil De los fuertes Pero él Pero él te da Te restituye La analogía De una forma Extraordinaria Cerato Para Que Aprender a separar No solamente La duda Voy o no voy Ver todo Lo negativo De una situación Y después Quedarse paralizado Por el Fight or flight El ataque O la huida Pero también Cerato Estigma Te hace escuchar Tu voz interior Tu intuición Tu intuición Te dice No Hagas esto O espera un poco Y hoy lo hablé Con mi hijo Paul Le digo Paul ¿Qué hago con Canela? Tan divinamente Me dice No te da problema Mamá Mamá Soltala nomás Que si se pelea Con los otros perros Ella va a marcar El territorio Porque hay un movimiento Que hay que hacer Este Y me preocupa Canela Está en la escalera No baja Porque la La chica La que Le hace así Chinchuda Insoportable Le hace así Ustedes saben Que el perro Gobierna No por tamaño Sino por edad Y como La que más vieja Que Canela Le tiene terror A la que Dejando de lado Con él La agarró Y la zamarró De tal forma Que casi la amaba Muy bien Anécdotas Entonces Estoy tomando Cerato Stigma Para aprender A tener Esa fe De que Tengo que aceptar Y escuchar Porque No les pasa A veces Que ustedes dicen Yo ya sé Lo que tengo que hacer Con mi vida Ya estoy vieja No voy a pagar Una persona Para convivir conmigo Porque no No soporto Convivir con otra persona Y entre Meterme en una casa De salud Que me atiendan Y encima Yo fumo Y no se permite fumar Pero por favor Me tiro del quinto piso Entonces No sé si ustedes Les doy un ejemplo Cuando uno ya no puede atender Los plumbagos Ni puede atender Las flores del jardín Que están como salgajes Las hiedras trepadoras Y uno tiene Sabe lo que tiene que hacer Pero no tiene la certeza Da Cinco pasos para atrás Dejando de lado Que uno en la vida Tiene que dar Siete pasos para atrás Para saltar más alto Entonces lo que me hace Será tu estigma Es de estar en dos partes Al mismo tiempo De dividir El tiempo De probar De no apurarme De sopesar De deber Gracias a Dios He encontrado El apoyo más grande En mi nuera Analia En su papá En mi hijo Etcétera Y eso Yo le llamo Ángeles Terrenales Dejando de lado Que después Nos podemos agarrar De los pelos En muchas cosas O ella Pobre Yo soy bastante Insoportable Este Ella es de Leo Yo tengo ascendente Leo Bueno Ella es muy intuitiva También Luego me hice Rockwater Para aprender A salir De este De esta De esta Dureza Emocional De permitirme Sentir Y el último Es Wild Rose Si estoy Haciendo esto Ya tengo que Centrarme En lo que estoy Haciendo Pero hacerlo Con gusto Con placer Y si estoy Mirando la televisión Concentrarme En la televisión En el programa En la película Dejando de lado Hay alguna Algunos noticieros Que repiten Todos los días La misma historia Y son Partidario de este Y partidario del otro Entonces uno dice Bueno Hasta aquí Llepro Te duerme La monotonía Y ustedes miran Rose ¿Por qué nos Estás hablando Porque todo Lo que Escuchamos No No los No 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 los Ruidos Contaminantes De la calle Sino Esa cháchara Que uno Prende la radio Prende el televisor Prende el whatsapp El celular Y te llegan Las noticias Te llueven Las noticias Pude estar Un día entero Sin prender el televisor Que es en cierta forma Una voz Que te acompaña Hasta ya Ni siquiera Me fijo En la astrología Esa necesidad De Yo sé Que está la luna nueva Transitando El sol Está en pis Si es un signo de agua Estamos Re Que te Intuitivos Todos Estamos Todos Con esta intuición A flor de piel Pero no Como no creemos En esta intuición Entonces Cuando hablamos Del inconsciente Colectivo ¿En qué Por qué Es tan Puntual Una lectura De cartas Para algunos Inclusive Lo ponen En inglés Por ejemplo No sé Si en castellano Si esto No resuena Contigo Busca tu ascendente O busca tu luna O lo que sea Muchas veces Hay situaciones Que resuenan Completamente Porque Cuando uno Abre las cartas Se crea Un campo Una energía De conexión Con lo que es Precisamente El inconsciente Colectivo De Jung O la conciencia No ética Que es algo Que nos rodea Una nube Que nos rodea De Taylor Del Chardine Que deberían leerlo La conciencia No ética Es algo maravilloso Y otra cosa Que me ha pasado Eso es lo que explica Que ahora se diga El collective O sea Que yo estoy leyendo Para el colectivo Para el colectivo De almas Que forman La familia De esoterismo Y realidad Y quiero dar La bienvenida Con todo amor A esta chica De México Señora No sé quién es Encontré Su canal De casualidad Nada Es casual La vida Pero estás Divino Mirá Te vas a tardar Un momento Un tiempito Pero estás Soteando El horizonte Con el 3 de basto Buscando nuevas perspectivas Muy bien Algunas personas Vamos a ver Para el obstáculo Y me sale El 6 de oro Ah Tu obstáculo En este momento Es que tú Estás perdiendo El tiempo No se te valora Y te están Conformando Con migajas Pero al mismo tiempo No estás Dando lo suficiente O Te sientes Pobre Porque tienes Que pedir Muy bien Esto es un ejemplo De una sola Carta Cuando uno anda De shopping Por YouTube A ver Que me conteste A ver Si me engaña Si no me engaña Si se va a quedar Conmigo Si no se va a quedar Conmigo Ustedes Traten de encontrar Algo que no tenga Nada que ver Con el amor Porque Subyacentemente A esa pregunta Me quiere No me quiere A ver Que siente Por mí Me engaña Y le salió El emperador Lo que pasa Que él te domina Y es Docomático Y bla 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 Me engaña Y te sale El carro Estás en una situación A ver si la ven ahí Este es el tarot A ver A ver si lo alumbro Espere Estás en decisa Estás Esperando Tomar Una decisión No sabes No sabes Para qué lado Agarrar Entonces uno Entonces uno Va a ir buscando Y va a encontrar Es una maravilla Esta persona Me dijo Justo lo que me pasaba Entonces ustedes Sin pregunta Como decía Cortázar Pregunta Pregunta Garganta Que se juntan No hagan No hagan preguntas Ustedes Simplemente Intuitivamente Déjense guiar Si quieren Habla Los tres montones Pero siempre Desde ¿Cuál es tu intención? ¿Qué tengo que saber De mí Para mejorar Esta situación? Que eso es El inconsciente Colectivo Es tu sombra O tu Proyección En otros De una situación Que no puedes resolver Y otra historia Que por favor Otra historia No Otra realidad Me ha pasado Ya dos veces No sé si se acuerdan Cuando usé el tarot Esto es un Oráculo Personalizado Dedicado A Pixi La que hizo A ver si vas a luz No Usen Tarot Especialmente Si tienen Algo De mediunidad O de intuición De gente Muerta Pixi Astounding Lenormand Es uno de los más Hermosos tarot Que he visto Y el primer día Que lo abrí Casi me desmayo Porque era como Que hasta sentía El aroma De perfume Fue una conexión Directa Con una persona Que murió En la peor De las miserias Y las cartas Que salían Yo primero Las abro siempre Para mí Para ver mi familia El Estado Etcétera Etcétera Dejando de lado Que el autor Es una maravilla Pero está hablando De una persona Que fue la que diseñó El tarot De Ryder Y nunca fue Reconocida En dinero ¿No? Murió en la peor De las pobrezas Acá está la historia Pixi Coleman Allá Esperen un poquito El autor El autor Esperen un poquito Esperen un poquitito La carta de la energía No sé dónde está A ver Creo que está al final Esperen un poquito Se lo dedica a ella ¿Cómo será que todos Los diseños De Edmund Zebrowski Están basados Tienen algo Del fondo De las cartas Que ella misma Diseñó Todas tienen Inclusiva Hasta los lirios Que representa A una En el Persona de Acuario Libro Géminis Tienen el Elemento metal Acá En En los caminos Que es la reina De bastos Hay un componente De lo que es Todas las cartas De Pixi Coleman Hablan de su vida Cuando la abrimos Es muy difícil Pedirle permiso A Pixi Para que nos Cuente su realidad A ver si encuentro El Bueno Ya Yo creo Esto ya está grabado 2008 Mis cartas De Pixi No Ni siquiera Iban a ser publicadas Dice el autor Porque no sabía Que iban a esperar Que reacción iba a haber Luego fue aprobado Por el United States Game System Que es el Hay un sistema De Estados Unidos Tiene una Una ley Respecto a la publicación De cartas Como por ejemplo En el En el tarot De Chiro Marchetti Se agregaron Ocho cartas Más Muy bien ¿Qué pasa Cuando uno abre el tarot? Tanto Y me pasó Con Frida Kahlo Resulta que me pongo A ver la vida Abro Trato de abrir Las cartas De Frida Que me encanta Su vida La canceriana Encima Somos la voz De cáncer Nos llevamos Un día Dejando lado Que no he vivido Ni un cuarto No le llego Ni a la altura De los talones A una mujer Tan maravillosa Esperen Vamos a buscar La reina De copas Yo le abro Las cartas Para ella Y me cuenta Su vida Es como si estuviera Convocando Fantasmas Esta es la reina De copas Haciéndome De unidad No hay Forma De que yo Pueda Hacer una apertura Y Me encanta Este tarot Me encanta Frida Me encanta Sus dibujos Entonces He tratado De usarlas Para complementar Por ejemplo La primera carta Que me sale Es la La suma sacerdotisa Como que está diciendo Che Rose ¿Qué te parece Si te pones a analizar Porque he sufrido Tanto Y cuando hay Tanto sufrimiento En un personaje Que forma Porque hay miles De tarot Está el tarot De la salida De la bruja Que me encanta Hay cantidad De tarot Por eso A veces No sentimos Agarren un mazo De póker Por ejemplo Me preguntaron Las cartas de hoyo No son cartas Tarot Son oráculos Porque te van guiando Con una palabra Y este Lógicamente Que si a ti Te sirven Y te sirve Esa palabra Obligación Endurance No sé No sé Están todas En inglés No sé Están en español Pero a mí Nunca me atrajo La vida de hoyo Nunca me atrajo Porque yo En esa época En los años 60 Cuando El hipismo Los 70 Etcétera A ver A ver Qué edad tenía En los 70 Yo andaba En mi vida Probé una droga Nunca En mi vida Men del mate Y del cigarro Nunca tuve que Entrar En un estado De 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 Ayahuasca O de una droga Hipnótica Y no tomo alcohol En mi familia No toleramos el alcohol Y somos abstenios Pero no por decisión Sino por herencia Hay que estar Muy limpio Dejando de lado Que el Ilex Paraguayense Y el mate Que es un congregador Es como El que estuviera Tomando café Es más fuerte Que el café La mateína Inclusive Pero O tomando té Teína Un té con hielo Uno se puede Volver A ser adicto Al té Como son los ingleses Nosotros somos Adictos Al Ilex Paraguayense La hierba sagrada O al tabaco Que es otra hierba sagrada Pero no para inducirnos Un estado Yo puedo Prender un cigarrillo Puedo prender un cigarrillo Para poder Hacer Una nube Yo no puedo Estar al lado De una persona Que viene Que viene con ciertos problemas Es automático Porque el humo Del cigarrillo Que a veces Ni siquiera lo fumo Lo dejo apoyado Te forma Una bóveda Al igual Al igual que el incienso Si no fuman Pongan Tabaco Tabaco De verdad Es pena que Buscar un cigarrillo Muy bien Entonces ahora Voy a bajar la cámara Y voy a hacer dos lecturas Para explicarles Más que ya les expliqué Mejor dicho Ya me expresé Cosa que Vieron que Esa era Los florales Lo que me han hecho Dejando de lado Que Mercurio Está en Pisces Entonces Lógicamente Está Saturno Todavía dando Ese coletazo Que quiere Está medio Ahora con el sol En Virgo La tierra Se va a sentar En los proyectos No se olvide Va a ser maravilloso Muy bien Parece que Va a llover Por supuesto Que ya tomé Precaución Estoy tomando Agua tónica Mucho líquido Anoche Me preparé Una valeriana Porque no podía dormir El hámster En la rueda No paraba Ese es el efecto De los florales Cuando están bien indicados O intuitivamente Recetados Te generan Más Te agudizan El estado De ansiedad Para poder Encontrar La solución Y en otros Está el silencio Floral Que es cuando A los 15 días Terminás de tomar El floral Y se te aparece Todo A mí Ayer me preparé Un vasito Con valeriana Lo apoyo Sobre Una banqueta Que tengo Al lado de mi cama No sé Lo que pasó Yo no creo En los duendes Pero que los hay Los hay Y se voló El vaso De valeriana Mi vaso azul Adorado Se reventó Había vidrios Por todo Alrededor de mi cama Como diciendo No necesitas De la valeriana Que la valeriana Es algo maravilloso No es un hipnótico Pero te ayuda En esto Que me olvidé De mostrarles Miren Se los voy a contar Si ustedes quieren Hacer una verdadera Conexión Profunda Y no estoy diciendo De om Y de ponerse A meditar Mirando a las estrellas Lo importante Es que hagan Una respiración Y otra Y la alarguen Despacito Por la boca Es como el Como el suspiro Después del sollozo Eso ayuda Que el diafragma No oprima El corazón Y si no Se toman Un té de cedro Pero esa respiración Que es una De las técnicas Más rápidas Para aflojar El estrés La presión Precordial La angustia O lo que sea Y esperen Que me voy a acordar Y vamos a hacer La partida Montón Acá tengo Mis trevejos Que la vida Es los peones A veces Son los protectores Del rey La torre Y el caballo Y ustedes dirán Que tienen que ver Los trevejos Con esto Porque la vida Se trata De aprender A usar Nuestros peones Que son Las figuras Más pequeñas Del ajedrez Yo amo El ajedrez Profundamente Casi me he olvidado De jugarlo Paul jugaba Muy bien También El ajedrez Que tuvimos que sacarle El tablero Entonces Quiero concretar Antes de empezar Si van a comprar Un tarot Traten de no comprar El tarot De una muerta Por ejemplo Raquel Abrió Tiene el tarot De Small Prince El principito Yo amo tanto A Saint-Exupery Que escribió En el palacio San Carlos O se inspiró Cuando cayó Sus panes En Concordia Es que amo Tanto El principito Me encantaron Las cartas Me mandó La foto No las había visto De Small Prince El pequeño príncipe Están en inglés Pero hablan De la vida Del principito Que es uno De los libros Que todo Deberíamos leer Lo esencial Es invisible De los ojos Muy bien Quiero decirles Traten de comprar De conseguir O cartas De póker Que ustedes Les pongan El valor Que hagan Su propio tarot Y ustedes Van a ver Como las lecturas Les salen Brillantemente Muy bien Voy a usar El portal Del oráculo De luz Oráculo De activación Y recuerden Que una cosa Es leer Leer acá abajo Liberación cárnica Sanación Del linaje Y límites Una cosa Es leer Un oráculo Tu chacra De la frente Visión interior Y visión clara Tener Tener el panorama Completo Y otra Cosa Es leer Las cartas Que solamente Te dicen Quien es Y dale Con la sopa De espada Se ve La carta Chusmerillo ¿Vieron? Y volvieron ¿Vieron como Están saliendo Las mismas? ¿Vieron como Hay una tendencia A la repetición? Estoy cortando Al azar Tengo el mazo Boca abajo Entonces Cuando les pase Esto Que les están Tratando De dar Un mensaje Cuidado Ustedes Hagan esto Mézclenlas Muy bien Y traten De sacar Una carta Y de interpretarla El arquetipo Del tres De bastos De las copas Del grupo De pertenencia Tú Y dos personas Más ¿Y de qué Me quiere hablar De esta carta? Precisamente Del cuatro De copas De las dudas Esto es personal Vas a poder Adaptarte La luna En cáncer Vas a poder Adaptarte Primer decanato Segundo decanato Tercer decanato Falta el primer decanato Vas a poder Soltar El entorno Conocido Estás en una especie De duda ¿Por qué? Porque precisamente Piensas que Estás tomando Una decisión Demasiado Acelerada Entonces ¿Cuál sería La respuesta? Otro caballo Empieza a pensar En ti Y no Lo que dicen Los demás Dejando de lado Que el caballo De copas Corresponde a Pisces A todos los pisianos Y el caballo De espada Signo mutable Y el caballo De espada Corresponde A una persona De geminis Podríamos tomar otra Y aparece El 6 de bastos Una necesidad De reconocimiento Al esfuerzo O un aprender A no A conformarse Sin El aplauso De los demás Una cosa Es leer Las palabras Que te dicen Ay Vas a tener Un éxito rotundo En los proyectos Y ella está Repartiendo El ramo Que le han regalado Que eso Es el 6 de bastos Aprender a Saber que tú Llegaste una postura A la vida No solo por ti Con el 7 de bastos También de Leo Sino porque pudiste Enfrentar Una cantidad De situaciones Y que vas A encontrarte Nuevamente Con el tener Que luchar Por tus ideas Pero en el 6 de bastos ¿Qué te está pidiendo? Te está pidiendo Que agradezcas Un poco De humildad Bajarte del caballo De la soberbia Eso es Leer las cartas Leer imágenes Lo demás Es leer Lo que está escrito Que ese es Mi gran Mi gran problema Que por eso Creo que He afectado Una cantidad De personas En cómo leer Las cartas Muy bien Entonces en esta mezcla De charla Introductoria Y de Vamos a hacer Una apertura Para el colectivo Montón número 1 Vamos a sacudir El angelito Para ti Y déjeme acomodarme Que estoy Encomodo Yo voy a elegir Tus ventanas Y déjame bajar Porque está muy alto A ver si puedo Bajarlo más Ahí Para que veas bien Las cartas Con mi ramo Que adoro Estamos por entrar Al otoño Ya falta Falta poquito Pero ya Dejando de lado Quemados En el Uruguay Es el mes Más caluroso Del año Muy bien Vamos a poner Boca abajo Cuatro cartas Oraculares Que sí Voy a leer Voy a leer Para Montón número 1 Que te dice En tu energía Dominante Cuáles No me entran En las manos O sea Que voy a tener Que Contar O buscarlas Con instinto ¿Qué te dice Tu energía Dominante Montón Número 1 La energía Dominante Habla de tu presente Que está gobernando Tu vida presente Vamos a ir A la segunda Ventana Esto Imagínense Que es un rectángulo Perfecto Montón Número 1 Esta es una Ventana Donde tú Estás viendo Tu mundo Real Este es el Marco De la ventana Vamos a completar El marco Vamos a ver Acá está La energía Dominante Vamos a correr Los arcanos Mayores Del otro Tarot Yo debería Haberles Hecho Un marco Pero no se me ocurrirá Vamos a ver Los demás Tus afectos El amor En todas Sus formas El amor De pareja El amor Familiar Estamos haciendo El marco De tu ventana Vamos a ver Montón Número 1 Tus proyectos Individuales Y No solamente Individuales Sino Grupales Proyectos Porque todos Tenemos un proyecto ¿Vieron? Y vivimos Cuando el inconsciente Colectivo Lo dice En un mundo Eusocial Donde uno No puede andar Desnudo por la calle Haciendo lo que quiere Sino que tiene que adaptarse A las normas De la sociedad Ahora vamos a ver Tu paz Tu estabilidad ¿Qué es lo que Lo que te crea La armonía energética? La armonía energética Muy bien Tenemos Ay no saben El olor a agua Que hay ¿Vieron ese olor ozono? Qué maravilla Aquí nos quedamos Aquí nos quedamos Y vamos a poner La última Que es la más importante La conclusión O consejo Que no la voy a dar vuelta Hasta lo último Montón Número 1 Muy bien Esta la dejamos Aquí Déjenme prenderles Un incienso Y espero que la pequeña No se me pare Está divina Si se para Seguimos O se corta Lo peor es que Si se corta No puedo guardar Lo que le dejara A ver Muy bien Y ustedes dirán Rose ¿Por qué no estás Haciendo tres montones? Porque quiero Detenerme Profundamente En lo que sigue Ahora Ahí va Si llega esto Está medio caprichoso En el incienso Ahí ven como viene El viento del este Esta ventana Da para el noreste Muy bien Ahora con los arcanos menores Voy a tomar El tarot De la sabiduría De la bruja Voy a tratar De mezclarlo Muy bien Para que no se me huelen Vamos a pedirles Que no se repitan Para el montón Número uno Acá uno se tiene Que salir De la película Porque yo les estoy Porque yo les estoy relatando Algo Esto es una narrativa Con una proyección Vamos a la carta Número cinco Que habla de tus desafíos Tus desafíos Vamos a ir a la carta Número seis Acá en realidad Estamos hablando De la relación que tiene Tu situación actual Con el desafío Que te presenta Vamos a ir A los afectos El aspecto del amor De la pareja De la familia Con quienes te relacionas Tu vas a elegir Y vamos a ver La carta número seis Muy bien Ahora vamos a ir A las Seguimos con la ventana Podría ponerlas acá Un poquito más abajo Vamos a ir A la postura Número tres Que ya se me dio vuelta Que son tus proyectos Acá están tus proyectos Individuales Y Con los demás Vamos a ver La postura cuatro De donde viene Tu armonía Que te va a dar Paz Seguridad Y vamos a poner Uno Dos Acá estamos hablando De Cómo es tu actitud Frente a esta energía De proyecto Acá estamos viendo Con la postura siete Qué piensas Sobre la situación A nivel de tu paz De tu armonía Cómo estás Cómo está trabajando Tu cabeza Tu inconsciente Colectivo Tu mente Las influencias Que estás recibiendo De los demás Y cómo se están proyectando Y cómo se están proyectando A nivel mental Ahora vamos a ver La conclusión La conclusión O consejo Conclusión Opa O consejo Muy bien Yo esto lo quiero dar vuelta Lo último Así que lo voy a dejar acá Montón número uno Muy bien Empezamos entonces Cuáles son tus energías Dominantes Alineada con tu propósito Hay una encrucijada Hay una encrucijada Y tienes que saber Que no existe Un camino equivocado ¿Para qué? Para las energías Dominantes Que tienen que ver Con la manada Con el grupo familiar Quizá con el fin De una etapa O con el Hacer visible Algo respecto A la familia Vamos a ponerle Una carta más Te salió El 10 de copas Y te salió El 7 de bastos ¿Qué me indica Esto En tu energía Del momento? Que hay una lucha De poder Hay energías Que te tienen Desbastada O devastado Preocupada Preocupado Dentro de lo que Es Las energías Dominantes Y que están Afectando Indudablemente Al grupo familiar Pero no hay Camino equivocado ¿Cuál es ese Propósito y camino? Y tú estás Con esta necesidad O de retraerte Del mundo Pero tienes Tanto temor A las energías Circundantes O bien De largarte Por tu cuenta Pero al mismo tiempo De cómo hago Para integrarme A este grupo Familiar Con la que hay Una serie De disputas El 9 de oro Que corresponde A Virgo Como una energía Dominante Es una maravilla Es una autosuficiencia Yo sola Hay un deseo Un wishful thinking Es una expresión De deseo De que yo Quiero quedarme En esta paz En la que me encuentro Dice el montón Y le ponemos Una carta más ¿Por qué? Porque hay una sensación Entre el 9 de oros Y el 4 de oros De una energía Bloqueada De miedo A perder El prestigio De temor Al futuro Hay como una Capaz que no hay Capaz que no alcanza Hay un temor Pero te estás pidiendo Que empieces A liberar La energía Creativa No hay Camino Equivocado Te dice Que para mí Las cartas oraculares Son una maravilla Porque te están Orientando No estoy inventando Yo el concepto Porque para cada persona Cada carta Puede tener Un significado Diferente Yo amo El 3 de espadas La verdad Y para otros Es un drama Vamos a ver Los demás ¿Con quiénes Te relacionas? Está hablando Del chakra sagrado La ternura La sensualidad Es apasionante Habla mucho De esa energía Es un espacio Interno Sagrado Recuperar Yo diría No tanto A nivel del corazón Sino a nivel De anclarte Con toda tu creatividad Y le ponemos Damos vuelta La carta Y habla El caballo De copas Más coincidencia Imposible Querete un poquito A ti mismo A ti misma Empezar Relacionarte Con los demás Empezar A tomar las cosas Con A ver Con una integración De lo que es De la otra persona Pero al mismo tiempo Las relaciones Lo que te está inquietando Es que No hay una permanencia En el caballo De copas El caballo De copas Es el caballero Andante Se te está pidiendo Que Des tu amor En todos los órdenes Hermanos Parientes Pareja Hijo Amigos Amigas Etcétera Pero no esperes Un compromiso Aparece El caballo De bastos Hay dos Energías De fuego Sagitario Mutable Signo Mutable Este fuego Hay una situación De que Te están cuestionando Tu elección Afectiva Estás dudando Recuerden Que el caballo De bastos Es esta chancó Y esto te crea A nivel De Cómo te relacionas Con los demás Tus afectos Una necesidad De analizar Una nueva forma De manifestar Tu energía Vamos a ponerle Una carta más Y habla Otra vez Del 10 de oros Es como que Tienes Un conflicto En el cual Estás sopesando Bueno Me salgo De mis valores De lo conocido Y con el haz De oro Y el haz De varas Hay una idea Todavía no se ha bajado A tierra Empieza a creerte A ti mismo A ti misma Trata de De suavizar Las aguas Con todas Tus relaciones Pero al mismo Tienes No pierdas Tu fuego Y al mismo tiempo Con este 10 de oros Hay una necesidad De dar por cerrado Un capítulo En el cual Ya has dejado Tu legado A la familia E iniciar Algo Una nueva Etapa Vamos a ir Montón número 1 A la carta 3 Proyectos individuales Hay un enorme Cambio energético Dice Nueva información Y hay el fin De un ciclo Vamos a ver ¿Cuál es ese ciclo Que se termina? Y quién puede salir El 8 de copas O bien Ya dejas De darle a espalda 8 de copas Pertenece a Pisces Yo me voy Antes que me echen Estoy cansado De esta falta De tolerancia Etcétera Pero cuando te está diciendo Fin de un ciclo Quizás ya dejes De abandonar Tus metas Vamos a ponerle Eso es lo que yo percibo No entregarte O bien Largarte a lo desconocido Animarte A explorar Nuevos caminos Vamos a ver De qué nos abre Este 8 de copas En lo que es muy importante Que son Tus proyectos Individuales Y me sale La zona de copas Tú te das cuenta Que si no te largas Por tu cuenta Con este proyecto nuevo Con este bebé Con esto que quieres parir Tú vas a quedarte Enredada En la línea Enredado En una limitación Competitiva En una guerra Feroz De narcisismo Porque esta es la carta De yo lo quiero A mi manera Y esto te crea Mira qué maravilla Cambio energético Nueva información Esto es la carta De la información No había computadoras Por eso Cambia el inconsciente Colectivo ¿A quién se le ocurría Hace 50 años Que íbamos a estar Sacando fotos Con un teléfono? Esto te está indicando Que vas a tener Para lograr Este fin de un ciclo Vas a tener Que darle espalda A algo Y usar tus viejos dones Rescatar Tu potencial ¿Qué maravilla La sota de bastos? Y no dudes De esta vitalidad Ocho de copas Y cuatro de copas Pisis y cáncer Es demasiada agua Y no estás viendo Estás Ay, pensar Que yo di todo A nivel de proyecto Y ahora No sé Qué va a pasar Con mi vida Sal Que tu agua No apague Este fuego Tan maravilloso Donde Lo que más te duele Es que todo Lo que has hecho No ha sido Reconocido La luna En cáncer ¿Por qué? Porque ha habido Luchas de poder Ha habido Limitaciones reales Has aceptado Tus limitaciones Y el hecho De copas Es en cierta forma Decir Yo ya no peleo Déjenme arrimar La ventana Ya no lucho más Por esto No vale la pena Ahí está Muy bien Vamos a ver Montón número uno Esta parte Que es tu armonía Tu estabilidad Porque si no tenemos Un punto de apoyo Dadme un punto de apoyo Y moveré el mundo Dijo Arquímedes Bendiciones Sí Proceder Mostrarse Ir Hacia adelante Y esto te va a crear Paz Armonía Y estabilidad Lo repito Sí Hay que proceder Hay que mostrarse Cuidado con ese complejo De que no Mejor no Que a mí no me va a salir Esa incertidumbre Hay que ir adelante En qué aspecto Ir adelante Pero mire lo que es esto Después de la luna llena De 25 En Virgo El otro El signo fijo De acuario Te va a dar La pauta De a dónde Debes ir Qué debes dejar Porque una cosa Es mentalmente Emocionalmente Perdón Tenemos el 5 Nos salimos del 5 Y nos vamos al 6 Una cosa es Yo doy la espalda A mí nadie me echa Esto ya no sirve Esto es el campo emocional Piscis Y acá estamos En la mente Ya nos Es una epifanía Es un regalo Es una apertura De camino Como se dice Vamos a ver A dónde te llevas Lectura Número 1 Acuérdense Que falta La parte más importante A dónde vas Con este 6 de espalda Lógicamente Que estás dudando Mejor me quedo Como estoy Qué va a pasar Pero ya hay una certeza De que a su tiempo Tómate tu tiempo Ya tienes que mirar Hacia atrás Lo que has sembrado Y empezar a valorar Las cosas Que no te mate La impaciencia No abrir la puerta Del horno A cada rato Con el 7 de copas Una carta de tierra Y una carta de agua Esto es en cierta forma El desafío Que aflorita La suegra del alma De psique Es cuando se toma Que se tienta Psique Cuando baja A buscarle el agua De juvencia Para su suegra Y se la toma a ella Es la tentación Es la tentación De verte mareada Por las opiniones ajenas Es una pérdida energética Que ya Los 7 son cartas Que no te pueden paralizar Cuando has llegado A este punto Claro Es muy fácil decir Yo me voy La cosa es que Hay dos cosas De preocupación material Y de tiempo Y de tu agua Que te están preocupando A ver cómo lo resolvemos Tú sabes Que ya no puedes quedarte En el 4 Tú sabes Que vas a tener que confiar En tus propias capacidades Con este 5 Que te dicen Ay La preocupación La angustia económica La enfermedad Podré Con mi salud Tú vas a poder Perfectamente Pero no te vuelvas Para atrás No vuelvas A esa comodidad De la iglesia O la casa Como quieras Con las luces Encendidas Vamos a poner Una carta más Y me sale El 6 de oro Muy bien Anímate 5 de oro 6 de oro Y 7 de oro Corresponden a Tauro A lo patrimonial A tu patrimonio Aprende Que para salir Desde 5 Que es la historia De Védalos Que lo ayuda El rey Minos Huye Tienes que Aceptar Ayuda Y de dónde Viene esa ayuda Precisamente Viene de defender Tus puntos de vista Y no quedarte Calladita Y dando examen Constantemente Aprender a luchar Con lo que quieres En todos los hombres Muy bien Montón número 1 Vamos a ver La parte más importante Vamos a ver El consejo Montón número 1 El consejo Es ¿Vieron? El ganador Es Te dejo Un poco Pasado ¿Qué te dice La conclusión O consejo? Abrazar la sensibilidad Tu propia singularidad Y vivir con gracia Vivir con gracia Grace Es A mí no me importa Lo que opinen los demás A mí no me importa Ser yo mismo O yo misma Empieza por aceptarte a ti misma Y abrazar Abrazar la sensibilidad Esa emotividad Esas ganas de llorar O esas ganas de reír O esas ganas de ser quien eres Vamos a ver Qué cartas te salieron El 10 de espadas Cortar por lo sano Y saber que ya se terminó Una etapa Y el 9 de bastos Empezar A demarcar Tus propios límites Y no te sientes A la mesa Donde no eres bien recibido Es muy difícil Hoy me mandaron un mensaje ¿Y? ¿Qué decidiste? No lo puedo contestar Porque no sé poner límites Porque si donde yo pongo Un límite de palabras Creo un conato de incidentes Esto es Tu resiliencia Vas a tener que abandonarla Dejar de conformar a todo el mundo Dejar de sentirte arrinconado Es un último esfuerzo Es una última prueba Para saber que ¿De quién me voy a abrir? ¿A quién voy a dejar? ¿Con quién me quedo? ¿Quién acepto? Porque es indudable Que en el lugar que estás Hay tú Y dos personas más Que parecería que hay que Te usan Usan tu tiempo Estoy segura Que acá me salen las otras espadas ¿Ven? El tres de espadas Tú necesitas estar en un lugar Con este tres de espadas Donde se conozcan Todas tus virtudes Y todos tus defectos Por eso te habla Son maravillosos Estas cartas moraculares Abraza tu singularidad Quiere decir que Si no te aceptan Como eres Con este tres de espadas Mejor que darte Y les dije Que le iba a aparecer Las otras espadas Esos chusmeríos baratos Que traen Con tal de pertenecer al grupo Con tal de estar No te puedes defender Y te vas a enterar Y lo vas a saber El dolor Es a la medida De cada uno Pero la verdad Es una herida De la cual hay que sacar El pus Claro que te va a crear Incertidumbre Claro que te va Ya sabes lo que quieres Pero Es como que todavía Estás esperando Que alguien te acompañe Espérenme un poquitito Alguien te acompañe En esta aventura Y me vuelve a salir El caballo de bastos Que te invita A comunicarte De otra manera A evitar las discusiones Y es indudable Que vas a Perdón Vas a tener que mostrar Tu poder Esta es una carta De movimiento Raudo No puedes esperar Por esa lógica No, que tenés que hacer esto Que tenés que hacer lo otro El no poder tocar el tema El quedarte Bueno, es como mirá Otro caballo Es, ay no Porque capaz que Con tal de mantener La estabilidad Así que En definitiva Vuelve A recuperar Esa nostalgia Ese espacio sagrado Esa fe en ti misma En ti mismo De cuando Todo era tan simple Y no te daban Un ramito Te daban una planta entera Que podías cultivar Certeza Seguridad Etcétera Etcétera Muy bien Montón Número uno Esta ha sido Tu lectura Las estoy haciendo Más cortas Para poder Detenerme Un poco más Porque estas cartas Son tremendamente Profundas Vamos a ver Entonces Déjenme cambiar De música Montón Número dos Montón Número dos Esperen Un poquitito Que busco algo Que Cha, cha Aca Muy bien Se imaginan Que cuando se alarga Llover Vamos a ver En esta apertura Vamos a ver Más que nada Esta apertura Que a mí me encanta Que Yo tengo esta teoría De que cuando Vamos a usar El tarot De la Ay, creo que se llama La escuela De los magos O la Ya se te borrarás De bastos La escuela De la magia Montón Número dos Voy a hacer Una apertura Que a mí me encanta Con conceptos Básicos Primero Vamos a ver El tema Para el Montón Número dos Vamos a ver Tu fuerza Montón Número dos Cuál es Tu fuerza Tu fortaleza No es Una apertura Por favor No las estoy Leyendo Como una apertura De la normal Es totalmente Independiente Porque podría Ponerlas así Si quiero Pero las voy a poner En un Tres Por tres Vamos a ver Estamos hablando De tu fuerza Vamos a ver Las oportunidades Que ingresan Las oportunidades Montón Número dos Vamos a ver Lo inesperado Eso Que puede ser Bueno O malo No tenemos idea Eso que nos Nos ataca De repente El hombre propone Dios dispone Vamos a ver El gran desafío Todos Tenemos Un gran desafío En la vida Que a veces Es quedarnos Quietos Otra vez Es sacar A ciertas personas De nuestra vida Vamos a ver Es A ver En el desafío Es Es soltar 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 Eso que Es nuestra zona De confort Que estamos Bárbaros Etcétera Etcétera Por eso Es un desafío Por ejemplo Imagínense Que de un día Para otro Le hacen Una glutinemia Y le dicen Eso sería Caguda Tenés que cortar La harina Ya nunca más Podés comer Biscochos Con dulce de leche Ya no podés Comer pan Y es un desafío Tener que ir Un cumpleaños Y llevarse la comida ¿Vieron? Estoy dando un ejemplo Capaz que es mucho Más simple Que eso Vamos a ver Las influencias externas Que te están afectando En este momento Son influencias Son voces Son fantasmas Son Esas voces Que Ese bagaje Que traemos Que nos dice Ay sí Pero mirá Que mejor hace esto Mejor hace lo otro El canto de las sirenas Digo yo ¿Qué va a decir la gente? Sí Y es siempre Esta influencia En esta apertura La influencia Externa Es un aspecto Negativo No quiere decir Que en otras aperturas La influencia externa No sea Tremendamente Positiva A ver ¿Qué pasó? Que se quedó callado Está picadona La computadora Ya se empezó a poner Lenta Muy bien Y claro Son las 16 Y 16 Muy bien Ahora vamos a ver Yo no sé En qué crees tú Yo creo En el ángel temporal Yo creo En ese ángel Que llamamos Que no tiene Por qué tener Alitas Sino que puede Venir con un Estornillador Y arreglarte Un enchufe ¿Qué te dicen Tus ángeles Las energías En las que tú Creas? La energía Del ángel El consejo Es tu yo superior Llámale Si quieres Ahora vamos a ver ¿Qué tenés que hacer tú? La acción Esto es el movimiento La acción Y ahora Montón número dos Lo que tú Puedes hacer Y tú sabes Que lo puedes hacer Y vamos a ver La evolución Del tema Y yo le voy a poner Del otro mazo Le voy a poner Una sola Por ahora Que es Un consejo Suplementario O algo inesperado Que puede surgir Como una evolución Cuando decimos La palabra Resultado Ya nos estamos Yendo hacia otra parte Salimos de acá De esta tangente Vemos esta tangente Podemos ver Que si tú tienes Este inesperado Y se te pide Una acción También las podemos Ver así O podemos decir Bueno perfecto Tengo este tema Pero que me está Influenciando Cuál es la negatividad Pero cuál es mi fuerza Ante este tema Yo estoy nombrando Todas las preguntas Que ustedes Se pueden hacer Muy bien Vamos a empezar Por dar vuelta Primero las cartas No Miren No me quiero Sugestionar Porque Cuando uno da vuelta Las cartas Los oráculos Generalmente Se influencia Con el resto De la lectura Así que vamos a hacer El mismo procedimiento Y vamos a ponerle Cartas encima Muy bien Y las vamos a dar vuelta Juntitas El tema Tenemos el tema Y se piso Volar El tema Vamos a ver Tu fuerza Tu capacidad Que capaz que ni sabes Que la tienes Tu capacidad Lo inesperado Lo inesperado Perdón Me equivoqué Perdón Hay un mensaje divino Me dejaron Hasta cuando te equivocás Me gusta Me encantó eso Las oportunidades Las oportunidades Para la segunda lectura Lo inesperado Lo inesperado No pasa Me vuelvo Lo inesperado Lo que El gran desafío Lo que hay que soltar O encarar Hay que encarar Esto de una vez por todas Encarar Encarar Es muy Es muy fácil decirlo Lo difícil es hacerlo ¿No? Hay veces que Nuestra energía Se ve bloqueada O hay situaciones Con actos de incidentes Por ejemplo Uno no puede decir Bueno, mira Vos ya no servís Para hacer esto Entonces uno tiene que ser Muy sutil Etcétera, etcétera Entonces Es un desafío La forma En que encaramos Esa realidad Uno no le puede decir Vos sé que yo siento Que vos me drenás Energéticamente Cada vez que venís O no me gusta La persona Que soy Cuando estoy contigo Uno no puede decirlo así Entonces ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo vas a manejar Esa situación? ¿Cómo vas a hacer Que no te siga afectando? Amén de rezar ¿No? O de dar su manito De agua con sal Vamos a ver Las influencias negativas Externas En este caso Que uno cree A veces vienen bañadas De miel Te dicen Ay, sos divino Sos divina Sos el sol De mi vida Bla, bla, bla Vamos a ver Vamos a ver El consejo De tus guías O del ángel Dos cargos Es un consejo Llámale ángel Llámale yo espiritual Llámale como quieras Para mí Es la energía del ángel Vamos a ver En tu hacer En tu acción Que se te pide O lo que puedes Hay una opción acá Hay un poco Tú puedes Hacer esto Tú lo que puedes Y vamos a ver Esta que me apasiona Que es la evolución Porque tú tienes Libra albedrío Tú puedes escuchar esto Y decir Ah, todo bárbaro Pero llegado el momento Como que uno recula En chancleta ¿Vieron? Porque no No, 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 no Hay otros factores Que están impidiendo Que uno pueda Dar ese paso Vamos a ver Entonces La evolución De acuerdo A tu Por el poquito Que se me voló A tu decisión La evolución De este tema Vamos a hacer El dolor Un tres Y voy a sacar De abajo Tres cartas Para colocar acá Que es algo Que no esperas Realmente Es como Es como un Como Como un bálsamo Aunque sean Las cartas Más negativas Que existen A ver si Les como Más reduzo Estas tres cartas Son siempre Como un apoyo Energético Vamos a ir Entonces Al tema Montón Número dos A ver De qué habla El tema Limpiar Viejas Historias Liberar Situaciones Pasadas Libertad Miren Que belleza Este es el tema Bueno Cuatro De bastos Y el seis De bastos Dos cartas De fuego ¿Por qué Te están saliendo Cartas tan Maravillosas Y te dicen Que tienes Que liberar Viejas Historias ¿Por qué Es indudable Que hay Estás viviendo Un estado En el cual Tus logros Tus éxitos Están opacados Por las obligaciones Cotidianas Por la estabilidad Por el No Mejor nos quedamos Como estamos Etcétera Etcétera Y mejor Del tema No hablamos En nombre De la divina Armonía Dos de espadas Habla de Esa suma Sacerdotisa Es interna Es muy profundo Lo que te está diciendo Esto Porque estás En este estado En que todo Está divino Pero no hay Un reconocimiento Y puede ser Se te dice Limpiar Viejas Historias Quizá la otra Persona Te está echando En cara Que nunca Le reconociste El esfuerzo Que hizo Por ti Por eso Hay un conflicto Un estado De limitación Pero dentro De las cuatro Paredes Del hogar Que teóricamente Hay una danza Ahí Pero es una danza En la cual Se hacen Pequeños Arreglitos Y no quiero Hablar mal De todas Las estabilidades Del mundo Sino En que medida Seguimos manteniendo Para mantener La santa paz Con el dos de espadas Ni siquiera Comentar Lo que nos duele Y lo que nos limita Lo que los Limita Perdón No puedo hablar En primera persona ¿Cuál es tu fuerza? Tu fuerza Tu fuerza Descubrimiento Interior El viaje Hacia adentro Encontrar Lo sagrado Ser Lo que se busca Fuera Esta es tu fuerza No busques Afuera Lo que tienes Adentro Me aparecen Siete De onos Tú sabes Que puedes Tú sabes Pero dudas Y te afliges Y estás Insatisfecho Y satisfecha Con la vida Porque sabes Porque sabes Que hay algo Más allá Y que este estado De descontento No te sirve No te sirve Esta es tu fuerza El darte cuenta Que hay otros caminos Que hay otra opción Que tiene que ver Precisamente Y te hable Con el seis de oros No conformarte No conformarte más Con las limosnas De tiempo De tiempo De dádiva De tener que andar pidiendo permiso El seis de oros El seis de oros Y el seis de bastos Tienen mucho que ver Vamos a ver entonces Las oportunidades Aparece Protección divina Cortar las cuerdas Ahora si lo ven ahí Cortar las cuerdas Energía de ruptura Esta es la grandiosa Oportunidad Que tienes A través del cinco de bastos Claro que hay un Estrés Tú ya no aguantas más Porque el cinco de bastos Nos habla tanto De ese tener que estar bloqueados De tener que bajar la cabeza Que a veces lo hacemos Para mantener la santísima paz De esas luchas de poder Que nos mantienen adictos Al trabajo Que niegan nuestra autovalía Y con el cinco de oros Te está diciendo Necesitas protección divina Llama al ángel Corta las cuerdas Es muy difícil Pero es una oportunidad sagrada Puede ser en cualquier orden De la vida Y hay una energía de ruptura Ya sea con la parte laboral Ya sea con el entorno De los hermanos De los hermanos La familia La pelea por un mismo objetivo Cuatro Cinco Seis de bastos Siempre en su orden Están saliendo Es como que permanentemente Tienes la oportunidad De salir De este cinco de espadas De este silencio Que hay que guardar Para evitar el conflicto El aboyer El evitador Que se los expliqué muy bien En Libra Si miran en Libra Creo que encontré La explicación perfecta De los dos de espadas Por lo menos Por lo menos para mi gusto Muy bien Vamos a ver lo inesperado ¿Qué es lo inesperado Para el actor número dos? Y lo esperado Hay como un ordenamiento cósmico Una alquimia divina Manifestación consciente O sea que te vas a tener Que hacer cargo Manifestar es decir Bueno Yo ahora Quiero hacerme A ver Un dulce Voy a hacer dulce de tomates Tengo los tomates ahí Tengo el azúcar Pero Tengo que tratar De bajarlo a tierra Una alquimia Es un cambio interior Es como una magia Esto es inesperado Esto Hay algo que te va a empujar A hacer esto Y tiene que ver Con el empuje Con los valores familiares Y Es que increíble Cómo está saliendo Miren lo que es esto La alquimia divina Es empezar a buscar Ese espacio Donde seas integrada Integrado Quizás perder el status quo Porque está el 5 de oro O sea acá El status quo es La apariencia Los valores Etcétera Etcétera Buscar esta ruptura El 5 es la mitad El 10 Y con el 3 de oro Es una oportunidad Demostrar que sabes Y que puedes Y con el caballo Ahí se me pegó 6 de copas Y caballo de oro Hacer planes a largo plazo Pero no quedarte en la palabra No quedarte Sí, a mí me gustaría No romantizar La alquimia de donde viene De disolutio De meter en el agua Todos esos conceptos O escribirlos en un papel Congelarlos Esta idea De que todo Bueno Yo les debo tanto Lo conocido Eso es Lo inesperado Lo que te va a sorprender Vamos a ver Dejando de lado Cuando se me cierra la garganta Así Esta va a ser Una experiencia Muy complicada Para ti No quiere decir Que sea mala Sino Complicada El gran desafío Lo que hay que dejar ir Y encarar Potenciar infinito Hay un vórtice De manifestación Estamos hablando De la alquimia Como algo inesperado Y el desafío Es Tratar de soltar Todo tu potencial Vuélcalo hacia ti No Hacia los demás Con el siete de bastos Dar y dar Agachar la cabeza Soltar Cortar Con eso Y darle espalda A esta situación Vamos a poner Una cartita más Este es el gran desafío Con el dos de bastos Salir de la incertidumbre Podré No podré Otro basto Y Por favor Como se dice La profecía autocumplida Dejar de lado Las profecías autocumplidas Es muy fácil decirlo Pero no te hagas responsable No puedes Hacerte responsable Por lo que sientan O digo Los demás Este es el gran desafío Dejando de lado Dejando de lado Que te tienes Terror A esta energía De competencia Me suena Me suena A conocidos Aleja a los vampiros energéticos De tu vida Muy bien Vamos a ver Punto número dos ¿Qué dice Esto que es interesante? Las influencias externas Activación del cuerpo de luz Trata de acceder Protégete Porque está Enbromada la cosa Están tratando De Si tú Vieron Cuando uno cae En una tasa vibratoria Baja Los 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 problemas Se nos acercan Lo que están tratando De hacer Las influencias externas Que son siempre Energías negativas Es acceder A tu Luz Como las pulillas Que se acercan A la luz Y con la sota De oro Que el poder Te van a prometer Y el oro Del moro Te van a tratar De tentar A través de la sensualidad De la economía Sí Pero ¿Cómo vas a hacer? Te van a amenazar Con que te van a expulsar Del paraíso Tenés que seguir Llevando la carga Especialmente En lo referido A un grupo Determinado No importa Pero son tú Y dos personas más Vamos a ponerle Unos cargos Te van a decir ¿Y dónde vas a ir A parar? Lo que pasa Que vos sos Demasiado espiritual Es increíble Que te haya salido Mira Activación del cuerpo De luz Con el haz de copas Que es nuestra Nuestra vida espiritual Nuestra agua Nuestra profundidad Nuestro viaje Hacia adentro Accede A la divinidad Interior Esto es la sota de copas Pero trata Con la sota de oros De mostrar Mostrar los resultados Mostrar los resultados Mostrar que tú puedes Empezar de cero Empezar de vuelta Pulir tus capacidades Muy bien Pero no retomes Viejas historias Vamos a ver Qué te dicen Tus ángeles Tus guías Frontón Número 2 Recuerda que Estas son influencias Externas Te van a tratar De Pero Sin vos No podemos estar No se olviden Es Una amenaza Una promesa Y aparte Es como que La amenaza es Bueno Si tú cambias la idea Con nosotros Nos cuentes Tenemos otros objetivos Vamos a ver Lo que es La sugerencia De tus guías De tu yo superior La liberación kármica Transformación radical Luz violeta Ni que fuera para pis Si se está Liberación kármica Lo kármico es eso Te están sugiriendo Tus energías superiores Una transformación Toda la lectura Ha sido De transformación ¿Qué quiere decir Transformar? Empezar por lo más pequeño Por lo rutinario Por eso Sí fáciles Que damos Que queremos decir No Y decimos que sí Y escriban En la puerta De la heladera Ante el vicio De pedir Está la virtud De no dar Te sugiere Que enciendas Tu fuego Que uses Tu padarnal El yesquero Como la yesca Porque el fuego Es el único elemento Que necesita De otra cosa Para funcionar Que revives Tu energía Y que aceptes Lo que no puedes cambiar Mira que maravillas Y que ves por cerrado En tu campo mental Entender esta sensación De duelo Es como que ahí Tienes que enterrar A alguien O algo Enterrar a alguien O algo Dar por terminado Terminada Esta realidad Que puede Es muy fácil decirlo Pero Te está distrayendo De la vida El dolor Que están sugiriendo Tu yo superior Vamos a poner Una carta más Despídete De ese corazón Vuelto cristal Es una Es una Es una experiencia Relacional ¿No? Corresponde A libre A tú Y los demás A los contratos Que tenías Con los demás Muy bien Vamos a ver Que puedes hacer Lo que puedes hacer Es El abrazo De la luz Misión revelada No te rindas No te rindas Qué maravilla Acá vas a tener Que usar realmente Tu palabra Géminis Mercurio La comunicación clara Como dije recién Que tú sí Se un sí Que tú no Se un no Que no te pierdas Hacen el cambio De ideas Que no Que la mente Clara Los ocho Los nueve Los diez De espadas Y Acá estaba El nueve De bastos Acá estaba El poner límites Yo me equivoqué Lo vi como un diez Te está diciendo Mi amor Cambia Tu proyecto Pero ten la certeza Aunque te tires Sin paracaídas Informa Lo que vas a hacer No evites Las confrontaciones En este momento Y vete Tómate unas vacaciones Porque ¿Cuál es la acción? Si tú te quedas quieto Quieta Te va a dar Un cuadro depresivo Me voy No solamente Mentalmente Me tomo unas vacaciones Debajo de un árbol Para recuperar Mis fuerzas En reposo De guerrero Sino que ya me convencí De que no vale la pena Dar Lo que los demás No pueden recibir Pisces Muy bien Vamos a ver entonces Lo que es La evolución Retirarse Para recargarse Acabo de decir Recuperar Las fuerzas Del guerrero Confiar En el proceso El dharma No se trata Del karma El dharma Es lo que hacemos Constantemente Para llegar ¿A dónde? A esta sota De espadas A limpiar La confusión De los dichos De las palabras Y dientes A despedirte De una vez De esas personas Que no estuvieron A tu altura A hacerte Responsable Quizá en parte De que confiaste O de que Esta es una carta Muy personal Íntima Íntima Porque se trata De la historia De sí Que ya se te agravé Ayer Con Pisces Ella Hay una cierta Responsabilidad Acá Pero al mismo tiempo Estuvo marcada Por el buen amor Por la mejor intención Por el caballo De compas Vamos a ver Esta sota De espadas De que me habla De que me habla Esta sota De espadas Hay cosas La única Forma De defenderte Contra Estas calumnias Es a través De lo elevado Pero también Se te pide silencio Asesorarte Con un abogado Un escribano Un profesional Tacto Astucia Y diplomacia Especialmente En lo referido A la pareja La pareja El sociolaboral Etcétera Etcétera Y con el caballo De copas Va a haber algo Que se ve Que iniciaste O estás Con iniciar Una relación Nueva En la cual Eres Sientes que El caballo De copas Como que no quiere Un compromiso A largo plazo Pero acá se te está pidiendo Querés un poco A ti misma Y luego Podemos querer a otro No podemos dar Lo que no queremos Y el caballo De bastos Otro caballo Tu fuego Tu energía Vital Y ver Sacar la paja Del trigo Entre lo que es Un deseo real Y lo que es El deseo De tu corazón No caer En la adicción De los demás Vamos Vamos a ver Entonces Para terminar Escuchen la campanilla Afuera Con el viento Estas son las cartas Que quedan Muy bien Esto es la sorpresita Lo que viene Hay una iniciación De la luz El gran maestro La magia divina Quizá tengan que hacer Un ritual Una iniciación Se da Cuando salimos De la noche Oscura Del alma Tenemos que haber Sufrido Para poder Darnos cuenta Para entrar Un camino Para despertar De la chamana O el chamán Interno Con el as De espadas La mente Clara El movimiento Y la palabra Exacta La comunicación Hot Mercurio En Sagitario Y No Diluyas Tu campo Emocional En la confusión De las opciones No te dejes Confundir Por la tentación No te dejes Atar Por las necesidades Ajenas O por tu culpa O por las energías Ajenas Cuidado Esto es Cúpiter En Géminis Especialmente Lo que viene Porque lo que te ata Es lo ya formado Lo ya establecido Hay una confusión Acá No, mejor me quedo Con lo que estoy Dejando de lado Que puedes estar viviendo El efecto colateral De tantas voces De tantos dichos Y me aparece El dos de oros La sota de bastos El cuatro de oros Y la sota de copas Bueno Yo diría Que hay Tres sotas Tienes acá Yo diría Que te sintetices En esto En el equilibrio En el balance De tu energía Y en un cuadro mental Claro Ten cuidado Con esto No te dejes Confundir No diluyas Tu energía emocional Pensando que no vas a poder Porque ya te fue mal Antes No tiene por que irte mal Ahora Esta es la culpa El sentirte responsable Que si llueve Y dejaste la ropa Colgada arriba La culpa es tuya Si, no sé Si se corta la luz Quizá porque tú Tú no pagaste la luz Cuando en realidad Hubo un cortocircuito Es un ejemplo Tonto Pero Al fin de cuentas Es una metáfora Muy bien Muy bien Montor número 2 Ha sido un placer Estar con ustedes Vamos a ordenar Tu apertura Para que no quede Volando en el aire Siempre ordenen Sus cartas No dejen Que queden Dispersas en la mesa Por eso no hago vivos Porque Primero que me confundo Tremendamente Con todas las preguntas Y tercero Segundo digo No me gusta Dejar Las cartas Dispersas En la mesa Ha sido un placer Hoy viernes Estar con ustedes Quizá para el lunes Tenga algunas novedades Para este boletín Muchas gracias Chau